Al candidato, César Acuña Trato. Esta es la primera presentación ante la prensa en el 2000 del entonces candidato al Congreso, César Acuña. Bueno, mejor sentadito, sí. Los secretos de los orígenes nada democráticos de Acuña ponen más rayas al tigre. Acuña Peralta, sí, a él sí lo he visto en sí. Existe mi declaración, tal como fueron los hechos. Todavía viene el fisioral donde tengo que ratificarme. Hoy, increíblemente, Acuña parece un calco de esos años, pues este es su currículum vite como congresista en ese periodo. Tiene todos los estudios que hoy sabemos obtuvo copiando ideas y textos, pero tiene además reconocimientos absurdos o inexistentes que anotaba como declaración jurada en su CV. Distinciones, reconocimiento como el ingeniero químico más destacado de la década 1990-2000, otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Escuchó bien, a inicios del 2000, Acuña se presentaba con un diploma como el mejor ingeniero químico de una década completa. El ingeniero químico más destacado de la década 1990-2000, avalado por el Colegio de Ingenieros de todo el Perú. Diploma de reconocimiento como el ingeniero químico más destacado de la década 1990-2000. No, suena a chistes. Bueno, el papel aguanta cualquier cosa, pues. Pero como un diploma podría ser. Lo dudo que sea un diploma diciendo eso, ¿no? Lo dudo. ¿En qué base? ¿Cómo se ha aprobado? Acuña nunca cambió. 15 años después, su pasado lo persigue. ¿A él lo vio en el cine? Eh, ¿a quién, perdón? A Acuña Peralta. Acuña Peralta, sí, a él sí lo he visto en el cine. Acuña Peralta no fue un transfuga. Él no se pasó a Perú 2000. Pero, sin embargo, apoyaba, apoyaba a Perú 2000 sin pasarse del grupo político a Perú 2000. Eso es completamente diferente. Por eso que le decían todos. Sus asesores, en esos tiempos, afirman tal versión. César Acuña Peralta no votó por la vacancia de Fujimori. No quería que lo vayan a Fujimori y no votó. No votó. Por lo tanto, ergo estaba, no, no, que el presidente Fujimori siga, ¿no? Porque se trataba de la vacancia después que Fujimori había renunciado por fax. César Acuña Peralta no votó por la vacancia de Fujimori. Ahora, en Panorama. Lo de Atendio no es plagio, es copia. Que investiguen lo que quieran. Que pregunten lo que quieran. Pero primero, que estudien como César Acuña. El caso Acuña será de estudio en el futuro. Descubierta sus copias. La publicación de libros con su nombre que él no escribió. Y, puesta en evidencia la entrega ilegal de dinero en campaña, no se le mueve ni un pelo. ¿Por qué hechos como ese no generan culpa en un candidato, en ese político? Ahora aparece una forma evolucionada que sería el cínico conchudo. Que es una persona que no tiene la menor culpa o el menor reparo. Su característica principal es que se plantea una meta y no importa qué norma, qué persona o qué institucionalidad se interponga, tiene que llegar a eso. Y cuando está descubierto, no va a tener mayor temor y dificultad por asumir una posición de superioridad frente a todas esas normas y estas personas. En febrero del 2000, Acuña apareció en política nacional, jurando como candidato congresal que no usaría su universidad para ser elegido. Aguña postulaba por solidaridad nacional con el número 43. Para lograr votos, siempre hablaba de operaciones matemáticas y nunca de convencimiento político. ¿Qué más? Necesitamos, yo necesito 500 amigos. 500 amigos que me consiga 100 votitos cada uno, 50 mil votos y si hay espacio para casallera, no tengo problemas. Punto. Así, haciendo números, en vez de política, se paseó por varios pueblos. Enseñar a votar, casa por casa, amigo por amigo, vecino por vecino, todos los días. Ya somos 20. Si los 20, a partir de mañana enseñarían a votar a 10. 200 diarios. Y si ustedes multiplican por 20 días, tranquilamente, de aquí, 4 mil votos. Tenemos material de sobra. Yo he sacado un millón de células de votar, calculando con un 30%, con un 50% de perdición. Sin embargo, cuando Acuña fue electo en el 2000 por solidaridad con Montesinos Poderoso, increíblemente dejó en la práctica a la oposición y formó un supuesto grupo de congresistas independientes. Todos sus compañeros independientes del 2000 fueron luego enjuiciados por receptación al descubrirse su transfugismo. El único que se salvó fue precisamente César Acuña Peral. El 15 de marzo del 2006, hace 10 larguísimos años, se vio por primera vez en televisión a Matilde Pinche Pinche, ex asistente de Montesinos, contando por qué Acuña se hizo independiente en el 2000, antes del primer bladivideo Curi Montesinos. ¿A él lo vio en el CIN? ¿A quién? ¿A Acuña Peralta? A Acuña Peralta, sí, a él sí lo he visto en el CIN. A Acuña Peralta, sí, a él sí lo he visto en el CIN, pero eso, soy yo venido dando mis declaraciones, existe mi declaración tal como fueron los hechos, todavía viene el fisioral donde tengo que ratificarme y donde tengo que aclarar ciertas cosas, ¿no? Con más precisiones. Para Pinche Pinche, Acuña se volvió tibio y dejó la oposición por el CIN. Y no fue precisamente un transfuga, sino algo más acorde, un topo. Acuña Peralta no fue un transfuga. Él no se pasó a Perú 2000, pero sin embargo apoyaba a Perú 2000 sin pasarse del grupo político a Perú 2000. Eso es completamente diferente. Por eso que le decían top. Hace diez largos años, en el mismo reportaje, la ventana indiscreta informó sobre las votaciones de César Acuña Peralta en ese supuesto periodo de independiente, denunciado por Pinche Pinche. El 10 de agosto de 2000, cuando la oposición propuso investigar los millonarios ingresos de Montesinos, Acuña se abstuvo. El 17 de agosto, cuando se propuso crear una comisión para que se investigue el incendio y derrumbe del Banco de la Nación, el voto de Acuña fue la abstención. El mismo día, cuando la oposición solicitó invitar al ministro del Interior para que explique al menos qué pasó, Acuña nuevamente se abstuvo. Y el 31 de agosto, cuando se solicitó invitar al ministro del Interior para que explique los hechos que motivaron la conferencia de Fujimori y Montesinos sobre el tráfico de armas a las FARC, Acuña se opuso. Hoy, Acuña dice que él no era un topo porque él fue el congresista que, luego del primer vladivideo, Uri Montesinos, sacó un dictamen en minoría acusando a Curi. Entonces, quede claro que el único congresista de esa época de oposición que se opuso al gobierno de Fujimori y que no le tembió la mano de hacer el informe de Curi y Montesinos por el cual cayó Fujimori, puede ser una broma, es este pechito. El asesor que hizo ese dictamen por el que Acuña saca pecho es este pechito. Se llama Guillermo Oliveira y también ya desmintió a Acuña. Falso. No es... Claro, porque la historia es otra. Falso. Ese pechito, de César Acuña Peralta, no puso ni siquiera una coma. Exitosa. Tampoco una palabra al dictamen que yo escribí en sus 43 páginas. Así que, pechito falso, tú no pusiste ninguna idea. Entonces, quede claro que el único congresista de esa época que no le tembió la mano de hacer el informe de Curi y Montesinos por el cual cayó Fujimori, puede ser una broma, es este pechito. El asesor de aquel entonces dice que Acuña ni siquiera quería hacer ese informe contra el Fujimorismo, que nunca lo vio, que fue obligado a aceptarlo por Castañeda y que ni siquiera leyó una línea de ese bendito dictamen antes de repartirlo. Y esto es de estupefacción. Comienza a repartir los dictámenes a toititos los periodistas, uno por uno. ¿Con su firma? No, por favor, me acerco a su oído, le digo, congresista, si ni siquiera usted lo ha firmado. A verdad, comienza recién a firmar y entregaba. Firmaba y entregaba. Le digo, no haga eso porque se van a dar cuenta que usted ni siquiera lo ha leído. Acuña, según el asesor, cercenó el dictamen contra Curi para que naufrague en el pleno. Al fin, Acuña, el político que se abstenía en las votaciones contra la dictadura, fue reelegido en el 2001. Este era su CV público, procedente de la Oficina de Informaciones del Congreso. Ahí se encuentran todos los títulos cuestionados hoy y un reconocimiento literalmente increíble. Reconocimiento como el ingeniero químico más destacado de la década 1990-2000, otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Diploma del mejor ingeniero químico de una década completa, 1990-2000. ¿Eso lo entregan ustedes? El Consejo Nacional no entrega eso. Si yo me zambullo a los archivos del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿podría encontrar el archivo de un diploma donde se premia al mejor ingeniero químico de la década 1990-2000? En el Consejo Nacional no creo que lo encontraría. El Colegio de Ingenieros del Perú solo entrega la orden de ingeniería a ilustres prohombres. Hay un hall especial con sus fotos. Bueno, es un proceso que toma para la persona que lo está alcanzando toda una vida. Acuña decía en ese año que el Colegio de Ingenieros del Perú lo había reconocido como el más destacado no de un año sino de una década completa. El mejor ingeniero químico. Un premio de ese calibre en Lima o en la libertad suena como un chiste. Eso está refiriendo al nacional y eso sí yo puedo decir que no existe. No es correcto. Bueno, el papel aguanta cualquier cosa. Pero como un diploma podría ser. No dudo que sea un diploma diciendo eso. Lo dudo. ¿En qué base? ¿Cómo se ha probado? Tendríamos que ver el diploma, que lo muestren el diploma. Diploma de reconocimiento como el ingeniero químico más destacado de la década 1990-2000. No, suena chiste eso. Lo más alucinante es que probablemente Acuña sí tenga un diploma así porque lo necesitaba por amiguismo o porque suena bien. Ese fue su camino académico y sus ambiguos orígenes democráticos. Hoy, a pesar de todo lo anterior de copias como él dice de poner su nombre en un libro que él no escribió después de todo eso Acuña tiene aún miles y miles de adeptos e incondicionales. Es decir, si yo he pisoteado normas, si yo no he cumplido y en este caso si yo he copiado existe una posibilidad de que yo conecte con el elector por esa actitud. Con una masa muy grande del electorado hay una frase muy lamentable un dicho peruano que reza es un poco grotesco pero refleja nuestra realidad el que no es conchudo muere por cojudo. Entonces esa actitud cínico conchuda de un líder puede sintonizar con ello y tener un impacto electoral muy grande. Pero lo que hay que educar es que más allá de la simpatía o conexión que pueda tener el enorme costo país que va a tener. El tremendo costo es que estamos reforzando una cultura de corrupción y de antivalores. Lo que mal comienza mal acaba.